En la historia fantástica de Corea Natal, los libros hacían plácidamente sus estantes, guardando entre sus páginas encantadoras aventuras. Un día de mucha lluvia, un rayo atravesó el cielo, golpeando a los parlantes apagados del evento. Mágicamente, el K-pop comenzó a sonar a todo volumen, y como si esto los hubiera despertado, los libros comenzaron a temblar, moviéndose de sus lugares hasta caer al piso, abiertos de par en par. Como si en un truco de alquimia se tratara, los personajes de estos cuentos cobraron vida saliendo a la superficie. En la tierra de nunca jamás, Peter Pan vivía tranquilamente junto a los dos hermanos. El único peligro que acechaba aquella mágica tierra era un malvado pirata, el Capitán Garfield. Peter Pan, valeroso, encontró a los dos capitán en una difícil batalla. A la bola, convenció el malvado pirata que se salió en la torre de Lodo y juntaron juntos, venía por la mente. La bola, convenció el malvado pirata que se salió en la torre de Lodo y juntaron juntos, El 5 dorado, calllló, o unlock y juntaron juntos, venía por la mente. También solo era un alquimia de los dos men. Lo que parecía al sal, del 20 de s Gentil, entrepreneurs de los dos mundos. Nice y��면 huequileno te הה Downs sin diferencia y Seikan el psiquísimo Lukecho en camino. ¡Gracias! Dos hermanos perdidos sin vientos se adentran en el bosque buscando un lugar para pasar la noche mientras intentaban encontrar el camino de vuelta a casa Lo que no esperaban era una casa completamente hecha de dulces donde una malvada bruja habitaba ¡Gracias! 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 ¡Chu, chu, chua! ¡Chu, chu, chua! ¡Chu, chua! ¡Gracias! 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 En Hogwarts, el colegio de magia y hechicería, estos tres amigos seguían por las reglas para romper las tomas. Entre ellas, una ilegal poción de untijugos que les sale mal, convirtiéndolos en mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!